Bueno, voy a terminar, esta es la segunda parte, porque cortaron el video y es, miren, hay un hombre que ahí, que está ahí, sin hacer nada. Él está controlando el teléfono. Miren, esta es una avenida, no tiene ningún motivo para estar de pie ahí. Está desde que yo estoy publicando. Lo encontré ahí, cuando yo quise poner la bolsa que llevo para reciclar. Y lo vi a este señor y dije, bueno, yo me voy por el otro lado, por el jardín, y dejo mi bolsa, ¿no? Y me pareció raro, porque esté ahí, ¿no? ¿Quién será? Dije yo. Pero ahora, él se ha colocado frente donde estoy yo, miren, para que ustedes vean el contacto de cerebros. Miren, la entrada está por acá, ¿ya? Y este señor está acá, miren, no tiene nada que hacer ahí, miren, nada que hacer ahí, miren. Está por allá. Acá estacionamiento de vehículos, acá no hay supermercado, ni una tienda, no hay nada que hacer. Está controlando lo que yo hago. Y me, y, este, yo vi que la, eh, la, eh, la, eh, o sea, que pasó, que yo creí haber, eh, borrado videos, ¿no? Pero no me acordé que esos videos se retienen en, en la, en, ¿cómo se llama esto? En, una, en, videos que todavía, en, ¿cómo, en, cómo se llama esto? ¿Cómo dicen? Ay, ¿cómo se llama? En, bueno, se retienen en el, en el, en el teléfono, ¿ya? No se borran por completo. En, bueno, acá me dicen tacho de basura. Para decir, porque esto me, me cambia, no, no quieren que diga la palabra correcta, ¿no? Ya, entonces, este, lo tenían ahí guardado, bueno. Ayer, eh, y yo, yo pensé que los había borrado. Pero, estaban ahí, todavía no lo había borrado del todo. Y, eh, me salió, pues, que yo había ya, eh, completado las, eh, las gigas que tengo para, este, para grabar, pues, ¿no? Entonces, ahora acabo de borrar todas las que tenía, son 36 videos que borré, que ya los guardé en otro lugar, los puse en YouTube. Y, los, los subí por redes sociales nuevamente, los puse de cuatro, y los guardé los necesarios, ¿no? Pero, esto es lo que este señor ha hecho, miren, está ahí sin hacer nada, no hace nada. Hay un contacto de cerebro, además tiene el teléfono en la mano. Y no hace nada, está con un paquete ahí, no hace absolutamente nada. Y, sabe, que yo hago la publicación de aquí, pues, y aquí es donde me encuentro, acá, acá, acá en este lugar. Y, sabe, que está, que yo vengo para acá y, y esto es, lo que me dijo usted, la conexión de cerebro, ¿no? ¿Cómo es que ese señor son tan sinvergüenzas? Que, miren, está ahí sin hacer nada. Bueno, si alguien tiene que hacer algo, pues, o hablar por teléfono, no se va a detener ahí, ¿no? Se va a cualquier otro lugar, pero, bueno, se le ocurrió ahí, ¿no? Está fumando. Ya, y está con un paquete ahí. Bueno, les decía, pues, ¿no? Que, eh, con mamá Yolanda. Y que, bueno, ¿qué pensaría si mamá Yolanda, bueno, si yo llego a la casa de la Molina, toco la puerta y me encuentran a mí? Hijo, ¿qué es de acá? Pasa, ven para acá, toma tu cuerdo. ¿Me diría eso? ¿Cómo, qué sería, cuál sería su reacción? Porque con eso ya, eh, tendrían que darme cuenta, ¿no? Porque yo ya para eso, bueno, Dios hace la obra, ¿no? Yo creo que para desenmascararlos, eh, sería un, oh, Dios me dijo, oh, wow. Dijo, Dios, en el momento más apropiado, o va a salir la revelación del ingreso bancario. Pero yo no sé cuál será, ¿no? O sea, pero yo les doy esta, esto que Dios dice, es como una insinuación ya de cómo va a ser, ¿no? Dijo Dios, en el momento mejor apropiado. ¿Ya? Y estos se cuidan porque hay dinero, hay bastante dinero. Y es el futuro de esta gente, ¿no? Miren, miren cómo está el hombre. No hace nada. Está de pie ahí, fumando. No hace nada. Y sabe que lo estoy grabando, miren, 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 cómo se inquieta. Es que yo, o para que ustedes vean cómo es el contacto cerebroso. Él sabe que lo estoy grabando. Bueno, ¿y de dónde eres tú? ¿De dónde eres? De arriba. ¿Vieron el dedo? Esa pregunta yo puedo hacer. En el juicio. ¿Ya? Para que ustedes vean esto que es del juicio, que yo les digo que es verdadero. Que lo tomen en cuenta. Y corrijan sus errores porque parece mentira las cosas tan pequeñas como esta de un dólar cincuenta. Un recibo de un dólar cincuenta. Y que te dicen, te dicen, miren, tienes 12, ¿cuánto? 12, 30, ¿no? Que tengas un dólar cincuenta, 12, 30, son 13, 70, ¿no? 13, 80. ¿Qué te falta para...? Yo tenía un dólar en el bolsillo. En la cartera tenía un dólar. Con eso hacen 14, 80, creo, ¿no? Algo así. 14, 80, 30, faltarían 70 centavos. Y en el bolsillo, bueno, yo no sé si hay monedas. Pero estos sacan conclusiones, saben todo lo que yo tengo encima, pero es increíble, caramba. ¿Cómo puede ser esto, no? Completan los 15 dólares, me decían acá, pues, por la cabeza. Tienen los 15 dólares, aprovecha. Pero te ponen en duda, ¿no? ¿Qué hacer, no? Pero no, dije yo no. Esto ya me ocurrió una vez. Y yo sé que la oposición se va a encargar de aprovechar este momento. Porque yo ya, por eso Ezequiel 18, estudienlo bien. Porque el pecado, Dios, no hay para nadie. Para nadie. Tienen que corregir todos sus errores. Bueno, yo me conservo acá en el cuarto y yo no tengo problema, ¿no? Y es como que ya entienden la situación, ¿no? Yo sé que si salgo, voy a encontrar quiénes me van a perseguir. Hubo, yo les dije, ¿no? Hubo una invitación de unas mujeres de la iglesia, una iglesia, que me invitaban. Y tengo otra todavía, que me llegó cuando me dieron 21 dólares. ¿Ustedes se acuerdan que me dieron 21 dólares y yo me dieron en un recibo verde? Bueno, ahí tengo una invitación para ir a una iglesia. Pero si me dan 21 dólares, yo no sé si será para bien o para mal, ¿no? Yo no he ido para allá, pues, ¿no? Pero hay una invitación para ir. Ahora se los voy a mostrar. Hay una invitación para ir a una iglesia. Uy, tengo que verla ahora. 11.40. Ya, hay una invitación. Pero yo no puedo salir a ningún lado. No puedo ir a trabajar, porque me gustaría trabajar. Ganarme el dinero para poder. Y me decían acá, aunque sea una semanita, me dicen. Para que consigas el dinero, porque una semanita ya es como 300 dólares, 400 dólares, ¿no? Una semanita y ya dicen, no, ya no trabajo más. Ya, hasta ahí no más. Y tienes los 400. Y con eso compras el laptop. Pero hablan por acá, pues, ¿no? Pero, bueno, son... Es como que el diablo está por un lado, pues, ¿no? Hostigándote, ¿no? Y te dice, pues, te manda mensajes y te dice, hazlo, hazlo. Pero, bueno, es cuestión de corregir, ¿no? Estudien bien Ezequiel 18, porque ya yo tengo muchas experiencias y yo no quiero más fuera de mi cuarto, porque él ir a exponerme a que todo... Sabiendo la cantidad de dinero, ustedes vieron cómo las ambulancias me siguen, ¿no? Yo me río, porque yo sé que no debo hacer nada malo. La policía me seguía también, y yo sé que ya... Con la policía, pues, yo sé... Yo sé qué debo hacer en la calle. Porque se pone en la balanza mi permanencia en este lugar, ¿no? Como la enfermera de la tarde me dice, Barrera, a partir del lunes te van a dar las medicinas. Van a ser, te las vamos a entregar acá, porque tú, bueno, hemos visto que tú tomas tu medicina y que no... Que tú estás, este, atento a que esto va... Entonces, tú no estás mal de la cabeza, así me dijo. Me agarró la cien, me dijo, puso el dedo en la cien y me dijo, tú no estás mal. Pero, ¿desde cuándo se han dado cuenta? Digo yo, si tengo una conexión de cerebro con ella, ¿desde cuándo se han dado cuenta que yo no estoy mal? Pero yo... Ah, caramba, yo me río, yo no sé cómo... Yo me río nada más, no tengo que decir nada más. Me río, porque... ¿Cómo puede ser que diga eso? Sabiendo que hay un contacto cerebro, ¿cómo es que tú no estás mal? Ay, 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 pero bueno, ya me excedí. Ahora sí voy a cortar para, este... Para ver... No hice todo, ya se lo lamentaba después de todo esto. Yo borré 29 videos, pero creo que voy a borrar más porque tengo algunos otros que no he borrado. Y tengo que recuperar espacio de almacenamiento para que no se aprovechen, ¿no? Y poder seguir conversando con ustedes sobre el camino de salvación. Porque es importante que les comunique esto. Y ellos lo saben. O sea, ellos saben bien la Biblia. La han estudiado bien. Y saben por dónde irme al error, pues, ¿no? Pero, y me agarran de sorpresa, pues, ¿no? Y eso se los comento a ustedes para que ustedes vigilen sus caminos y logren esto que es muy bueno, la vida eterna. Pero, ¿cómo yo les digo la vida eterna? Porque si ustedes ven los videos que yo les muestro con la debilidad que tengo, una debilidad notoria, se puede ver, ¿no? El hombre se fue, miren. Yo no lo veo por acá. Se fue. Miren. Estaba ahí, ¿no? Ya no estaba ahí. Es que estaba controlando. Miren, no está. Para que ustedes puedan ver esto que Dios está haciendo. Y esto es muy bueno. Es la vida eterna. Porque la debilidad que yo he tenido, pues, se puede ver que casi muerte, ¿no? Casi muerte. Yo me agarraba de las paredes cada vez que venía de la librería, porque estaba bien débil. Y era difícil estar de pie. Era bien difícil estar de pie. Y en esos días, pues, la debilidad, pues, ¿cómo te proteges cuando te encuentras en ese estado? ¿Cómo? Cuando llegué al hospital Jacobi, por segunda vez, los médicos decían, hablaban así. O sea, no me decían directamente, no, pero hablaban por el chip. Me decían, ahora, este que hablaba, que decía que los médicos, que la enfermedad, y ahora nuevamente está acá, ahora débil, ahora está sumiso. Y por qué le decía sumiso, porque yo, cuando venían los médicos, es que las imágenes vienen, ya. Y cuando venían los médicos a verme en las mañanas, yo juntaba las dos manos como rezando, y como rezando, ya no puedo porque las manos las tengo con el teléfono. O sea, me juntaba las dos manos así, las dos manos, ya, las juntaba así, y le daba la bienvenida a los médicos, pues, y me inclinaba yo, como dándole gracias que hayan venido, ¿no? Porque me encontraba débil, débil, casi muerte, estaba en cuidados intensivos, estaba débil, y miren que tan débil estaba que yo tenía miedo de caerme en la ducha, y no había nadie en el cuarto, solamente yo. Tenía miedo, tenía miedo de caerme, porque si, digo, si me caigo, ¿cómo agarro el interruptor para llamar a la enfermera? No podía, si no podía, no, estaba débil, y tenía miedo de caerme en la ducha, y me agarraba de las paredes para, para jabonarme. Fueron momentos muy difíciles, muy difíciles, le digo, muy difíciles. Ahora que yo me encuentro, pues, si yo bajo de peso, me voy a la cancha de fútbol a demostrarles lo que Dios ha hecho conmigo. Porque yo estoy en condiciones, yo digo que puedo correr bien, cuando ellos pueden controlar el aire, yo sé que lo pueden controlar, yo he corrido como, cuando me apuraron por ir al baño, y fui a buscar el expressway, y tuve que correr, correr, por el expressway con el carrito. O sea, empujaba el carrito y yo corría, pero desesperado por esto, está la vergüenza que uno tiene, ¿no? De que, de este apuro que tengo con el estómago que se revuelve, y me apuraba mucho más. Entonces, he corrido, sin mentirle, como ocho cuadras o diez, ocho cuadras o diez cuadras, continuas, sin parar. Miren que hacía sol como en verano, hacía tanto sol, que yo no sudé durante ese tiempo que corrí las cuadras, y cuando me detuve y intentuve casar lo que dice, y de regreso el sudor caía por toda mi cara. Y yo tengo un pañuelo que me, o bueno, servilletas, ¿no? Y me limpiaba el rostro del sudor que caía. Que caía por, porque, es como que se había retenido del momento que yo empecé a correr, no caía gotas de sudor. Y cayó cuando yo, cuando yo me detuve. Cuando yo me detuve y empecé a caminar ya, cayó pues todo el sudor que caía, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les digo, ahora me encuentro bien. Pues yo he sido siempre deportista, yo no he andado en malos pasos nunca. Todo este tiempo ha sido, pues, para mí como algo normal, ¿no? Algo normal que, como toda gente, solamente trabaja a la casa y, bueno, en tiempos casados, pues, ¿no? Tiempo soltero era de jugar fútbol, ir a reuniones con el club donde vivía yo, en Breña. Y me divertía con la gente, pues, he sido social y no he tenido vicios. Y, bueno, creo que ese, yo no he conocido más, más que esa vida, ¿no? Cuando llegué para acá todo cambió, pues, la vida es casada. Pero, es así como me encuentro. Es lo que Dios ha hecho conmigo. Bueno, si Dios no sacó, yo no he sacado videos, no hubiera sacado videos, nadie hubiera entendido lo que Dios ha hecho conmigo. No tendría pruebas, ¿no? Pero, bueno. Ahora les subo los dos videos juntos y a ver a qué hora suben. Les comento más, ¿ya? Buenos días. Gracias. 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 Gracias.